Cinco siglos han pasado después de la conquista española y los habitantes del municipio de Azochiapan, en la región oriente de Morelos, conservan una tradición que en su momento maravilló a los españoles que formaron parte del proceso de evangelización hacia los indígenas mexicanos. La elaboración de ornamentos de cucharilla durante la celebración de San Pablo Apóstol. Se cuenta que el origen de la feria se remonta a la misma fundación del templo dedicado a la conversión de San Pablo durante una celebración que tiene lugar en enero de cada año. San Pablo lo refieren como un delincuente, como un perseguidor de cristianos, como un hombre que era cruel, se portaba mal, pero llegó el momento en que la nobleza de su corazón, el señor lo había detectado que él podía servirle para su iglesia, entonces no lo tumba con un rayo, sino que él lo cega y el caballo se embrutece y es cuando lo tira del caballo, por eso vemos ahí la imagen en donde está representando que él está tirado, pero ya no ve lo que escuchaba cuando él no veía, que el señor le decía, tú serás el pilar de mi iglesia, tú darás a conocer el testimonio de la verdad sobre mi existencia y ya no perseguirás a nadie, entonces te harás mi servicio. La fiesta religiosa inicia el 9 de enero con una procesión con sirios escamados conocidos como ceritas. Esta procesión conformada en dos largas filas por amigos, conocidos o invitados del señor mayordomo se repite diariamente durante el tiempo que continúa la celebración. En este momento va a iniciar la procesión de las flores de cera, donde van a ir con el nuevo mayordomo, las heritas, donde vemos por aquí mucha familia, muchas mujeres también, que van directo con las heritas en sus manos para dejar a la casa del nuevo mayordomo, donde además nos están esperando para darles de comer. Para ti, ¿qué significa caminar con esta cerita en tu mano? Ay, porque es como una promesa de cada año, estar viniendo, estar aquí, es una bendición grande que tenemos con San Francisco, ¿qué nos da? La responsabilidad mía con mayordomo es tener las alcancías bien estructuradas, bien completas, bien adornadas, hacerles sus sirios que están ahí presentes, los sirios, que es un arreglo que así tradicionalmente aquí nosotros los elaboramos. Los sirios son adornados con flores de cera, cubriendo armazones de carrizo con una gran variedad de figuras que van desde jarrones, aviones, alacranes, mariposas e iglesias. Durante la celebración están presentes los tecuanes, disfrazados de bestias y animales salvajes. También se bailan danzas prehispánicas, danza azteca, la danza de los moros y cristianos y de época más reciente, la danza de los vaqueritos. Yo como abuelo empiezo a cantarle al patrón y dice así, oh glorioso San Pablito, santo de mi corazón, ya se llegó tu día de celebrar tu función, de celebrar tu función. Gracias a Dios muchachones que hemos llegado todos muy buenos y sanos al festín que se ha ofrecido de los nobles de este pueblo, que a ellos venimos destinados y a ellos venimos dispuestos. Cada quien de su parte haga raya en el festejo. La mía por decontado debe ser como de viejo, pero ya de mi mucha edad solo andar a gatas puedo. Ya sea de noche o de día, la celebración a San Pablo Apóstol es un espectáculo colorido lleno de luz, música y tradiciones que siguen maravillando a todos sus visitantes.